El coronel Moles, que nos vino a hacer el aguante en esta noche Para el Víctor Cayo, Dímael Díaz ¡Juego! Borracho, casano, Dímael Para la gente de Potrero de Díaz ¡Eso! El próximo fin de semana en Potrero de Díaz, sentimiento ¡Quiero ver las palmas arriba! ¡Quiero ver las palmas arriba! ¡Míctor Camiel! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Dímael Este 15 de abril, Sentimiento Tropical en Potrero de Díaz Junto a Sonido Muñoz, Sonido como siempre ¡Eso! Para el amigo Guillem Muñoz Están todos invitados para el próximo fin de semana A Potrero de Díaz, doble show, doble presentación de Sentimiento ¡Seguimos haciendo fiesta, fiesta, fiesta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Baila Marquinhos, dozando! ¡Eso! Para el amigo Guillem Muñoz Y toda su familia ¡Se viene la danza del Marquinhos! ¡A danza! ¡Eso es lo nuevo de Sentimiento Tropical para todos ustedes! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Oh, Marquinhos! ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Lleva! ¡ はい ja 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 ja! ¡Lleva! ¡ recognize tropical allí de los chamos! ¡Cachucho vino calculator!!! Pacheco yo, inhi Арrunda! ¡Lleva! 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 ¡ Schools! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué personaje, qué personaje, Marquinhos! ¡La vueltina, 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 vueltina! ¡Eso! ¡Míralo como chupa! ¡Seco, seco, seco, seco! ¡Este es Sentimiento 2023! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora, campeamos! ¡Y para la salida, eh, eh! ¡Para la salida, eh, eh! ¡Los nuevos de Sentimiento! ¡Tropical! ¡Los tremendos de ritmo, Carver! ¡Sinquita! ¡Venga, venga! ¡Los nuevos de Sentimiento! ¡Los nuevos de Sentimiento! ¡Mirad cómo se mueve, Marquinhos! ¡Mirad cómo se mueve! ¡Vueltina, vueltina, 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 vueltina! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para eso son buenas, Blanca! ¡Upa! ¡Eh! ¡Win! ¡Saludos para Bruno Quiroga! ¡Que está festejando su jubilación! ¡Salud! ¡Za, sa, 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 sa! ¡Bos! ¡Para los amigos de Trinidad! ¡Saludos, Chicuana! ¡Eh! 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 ¡Qué personaje, Marquinhos, ¿no? ¡Sonido! ¡Muñoz! ¡Muñoz! ¡Sonido! ¡Oíspe! ¡Mira qué bueno! ¡Para! ¡Eh! 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 ¡Para Catamarán, Lamartina! ¡Eso! ¡Falma, falma, 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 falma! ¡Saludos para la gente de Pulado! ¡Ahí en ahí! ¡Vamos a seguir saludando a los grandes amigos! ¡A la gente que llegó de la ciudad de Salta! ¡A los amigos de San Lorenzo! ¡A la gente de Bajería presente también! ¡A los amigos de Rosario, de Nerma, Campo, Quijano! ¡La gente del Carril! ¡Falma, falma, 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 falma! ¡Sólo son en sentimientos trípicos! ¡Cópica! ¡Eh! Y ahora que voy a decir Y ahora que voy a decir Estoy volviendo de molde hasta el queso Marchao Y un pedo como un parier Y un pedo como un parier Y la ropa todo en verdad Como dice Y mucha cerveza, mucho vino Y se nos besó en el bolsillo Y mucha cerveza, mucho vino Y se nos besó en el bolsillo Y mucha cerveza, mucho vino Y se nos besó en el bolsillo Y mucha cerveza, mucho vino Y se nos besó en el bolsillo ¡Zapucay! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Vamos, mi lindy! ¡Chiquita! ¡O se mueve! ¡Uno, dos, tres! ¡Para el gauchaje de la bodeguita presente! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 Seguimos enganchando los ritmos bien cantos, pero bien bailarles, sentimiento tropical Con el amigo Jesús, ahí salió Lleve, 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 lleve Tocayo de Jesús Fabián también ¡Opa! ¡Eh, eh, 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 eh Y la cerveza se me acabó Y el minotito se me acabó Verde con coca se me acabó ¿Por qué? Porque Marquinhos se la tomó Se tomó ¡Opa! A los amigos de Capital Federal, bienvenidos Víctor Javier Diga Ismael Este 12, 13, 14 De mayo Sentimiento tropical Gira por Buenos Aires ¡Naraquichi! Nos vamos a Capital Federal Y Marquinhos no puede ir a su fracio ¿Tú? ¿Vas a viajar en avión Marquinhos? ¿Vas a llevar la urna para Buenos Aires? ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Que suene la percusión! ¡Seguimos haciendo pala, 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 pala! ¡Eh, eh! ¡Que viva Salta! ¡A ver! ¡Eso! ¡Yeah! ¡Para eso suena! ¡Y lo que vieron que se te ve cuando bailas! ¡Así! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Le lo vamos a regalar a Marquinhos! Con su bollera amarilla Con su bollera amarilla Con su bollera amarilla Con su bollera amarilla ¡Sabor! ¡Sabor! Quiero que te muevas, 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 te muevas ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir complaciendo pedido a todos los amigos! ¡Eso! ¡Vamos a seguir saludando a la gente de San Lorenzo también que está presente! ¡A los amigos del fondo, a todos los tomadores! ¡Salud, compadre, salud! ¡Vamos a seguir presentando a Isidro Ismael! ¡Y a los que chivitos Javier lo cantamos junto al amigo Marco Jesús Fabián! Y este temita adaptado al estilo de sentimiento tropical para el amigo Maxi Flore ahí Lo cantamos todos juntos como dice, a ver ¡Dale! Y fui feliz Mucho tiempo No se escucha nada coro en el molde Y nunca pensé Que tenía que terminar así Como dice, a ver ¡No llores, placas, no llores! Y hubo momentos Que no olvidaré jamás Ahora tiene un nuevo amor Como dice, a ver Pues que antes lo ve ¡Que se escuche, volve, vale! ¡Y que! ¡Viene ahí! Quizá no hagas sufrir a mi corazón Yo me voy de aquí Y tú serás feliz Quizás eres de ver Lo que no te di Otra vez Y quédate con él Y que serás feliz Ya no hagas sufrir a mi corazón Yo me voy de aquí Y tú serás feliz Y quizás eres de ver Y lo que no te di Y ahora ¡Sáltalo! Para los pibes Para los pibes Para los pibes ¡Rica no la pibes! Para la amiga Para María Castillo ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! ¡Eso! Encontré la solución Al problema de la resaca Me la tengo la sobra borracha Hasta las seis de la mañana Y cuando pide el sol Nos vamos pa' la esquina Tomando comarquillo Meta vino Y porquería ¡Bumá! ¡Ale, Adriana, un saludo! ¡Ale! ¡Toma andamos, sí! ¡Volte, volte! Y andamos, metamino Y porquería Y otra vez cayó la noche Y otra vez nos vamos a la esquina Y andamos, metamino Y porquería Y otra vez cayó la noche Y otra vez nos vamos a la esquina ¡Saltar arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Garabala! ¡Salud! ¡Rica no la pibes! ¡Saldigo! ¡Muñoz! ¡Muñoz! ¡Dos! ¡Ay, ay, ey! ¡Ay, verdadero! ¡Diga, Israel! Y esta noche de coronel molde me agarró sed ¡Por eso! ¡Moso, tráeme un vino en cartón! ¡Vamos a chupar con Marquinhos! ¡Y cumbia carpa también! ¡Y cómo decimos ver! ¡Dale! ¡Y qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Judo! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! ¡Arriba! Y el que quiera un vino en cartón Y el que quiera un toro en cartón ¡Saltar! ¡Ay, ay, eso! ¡Uy, uy, mamá! Un vino en cartón como el hijo del sonidista ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! ¡Y el que quiera un vino en cartón como el hijo del sonidista! ¡Y el que quiera un vino en cartón como el hijo del sonidista! ¡Vamos, quince! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Cumbia! ¡Ven a burla! ¡Movete, placa! ¡Movete, dale, 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 dale! Seguimos, seguimos, seguimos Presentamos un temita nuevo Algo que grabamos aquí en Coronel Molde En Catamarán La Martina Donde siempre hay pique Así que ya saben, visita Catamarán La Martina ¡Suena! Yo no te merezco, mi amor ¡Woo! ¡Eh! Seguimos con más éxito Sentimiento Trópica ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, viste! Saludos para Lautaro, Donava, para Pilar Rocío, Donava y familia Gutiérrez, Micaela ¡Eh! ¡Chiquita! ¡Para mi amigo Gustavo, ahí! ¡Dale, dale! ¡No faltamos y dice, a ver! ¡¿Cómo?! Quizá no sepa amarte ¿Cómo dice? Quizá sea cobardía y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas ¿Qué haré para enfrentarlo? ¿Qué haré para enfrentarlo? Me estorigo el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de él ¡Cómo hice mole! ¡Y yo no! ¡Cómo fuerte! ¡Y ya perdí la cuenta! ¿Por qué? Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió ¡Para todas las mujeres que les gustan jugar con el amor y maer Para que veas que no se conforman con un solo hombre Suena otro éxito de sentimiento tropical Víctor Javier ¡Éxito! Haciendo palmas, palmas, arriba, arriba Tú, yo, él Y ahora ¡Saltando! ¡Eh! 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 Para todos mis saludos Y eso Porque no se puede amar a dos ¡No se puede! ¡Kennedy! ¡Uh! No se puede y no se debe amar a dos ¡Jamás! Es un pecado amar a dos ¡Oh no! Lo canta todo por en el molde ¡Y se dice a ver! ¡Dale, dale! Sabes bien que en el amor No se puede amar a dos ¿Por qué? Si algún día te falle Ahora te pido perdón Y dices que lo amas a él Y que me amas a mí también ¡La catorce! Y no se puede amar a dos Y lo canta todo coronel ¡Mole dice a ver! ¡Todos, todos, todos! ¡Tú! Y dime bien ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas conmigo ¿O te vas con él? ¡Otra vez! Tú, yo, él Hay uno que sobra Dime bien ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas conmigo ¿O te vas con él? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Zafucay! Cuando necesites amor Ya tú sabes Escucha Sentimiento Tropical Los Tremendos Que te compra vestidos nuevos Cada fin de semana Que te vieron Con alaja brillante Y un corazón de oro Que los llevas colgados en el pecho Y sin embargo Yo nunca te di nada Son los rosas de mi alma Y mis versos que se hicieron canciones Como dice Si su dinero Que te amé Y si su auto vale Más que yo Y que te haga feliz Si los peluches que te regaló Te hacen sentir mujer Y si sus lujos te dan comprensión Cuando necesites amor 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 Sí Sentimiento tropical Para todos ustedes Con cariño Salta está de fiesta El gauchaje está de fiesta Como cada año Junto a la familia pasa Muchísimas gracias Eso Eso Vamos Vamos Amigo Vamos Amigo A no cansarse Así Baita 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 Goza Con sentimiento tropical Baita Goza Con sentimiento tropical Sabor Baita 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 Movete 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 Así Bitioneros Tipas Vamos Patrería Así Baita 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 Vamos Chicuana Presente Esta noche Y donde está La muchachita Que tiene Mi corazón Yo la busco Y la busco Y no la puedo encontrar Y no el amor Angasta Cuachimaná Que recordos Tengo allá Capayote Tierra linda Paraíso De ilusión Allá donde nace el vino Y donde vive el sol Capayote Tierra linda Paraíso De ilusión Allá donde nace el vino Y donde vive el sol ¡Oh! ¡Eso! Noche de bruja Ismael Como hace mucho Como hace mucho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Mira qué bonito! ¡Ey! Como la primera vez Que veníamos Visto Camilo Muñoz De Ignacia Dice No quiero asustarte Dijo Son signos de fiesta Y mi pueblo Feliz estará Bailando bailando Ya llega la bruja suprema Con su capa larga Y su escoba En la ronda ya está Ella mueve su cuerpo ¿Por qué? Con lujuria total Y no hay nada Ni nadie Quien la pueda parar Es enciende pasiones Con su danza infernal Hoy es noche de bruja Gamer Vamos a bailar ¡Paná, paná, 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 paná! Y nos vamos ¡Gracias! Señoras y señores A partir de este momento Finaliza La presentación en vivo Desde el carril Para todos ustedes Sentimiento Sentimiento R ведra Los tremendos El ritmo Guerrero Hoy sí Gracias A la familia A Panza A los amigos de Coronel Molde Gracias Y chao Nos vamos Y chao Y nos vamos Gracias Gracias ¡Fuego! Y esto ya se acabó El Zapucay de los Gauchos Muchísimas gracias a todos